Siendo las 10.02 del día 15 de octubre de 2012, vamos a dar por inicio a la sesión, a la instancia local, la sesión ordinaria sobre el Parlamento infantil. Como nos sean todos bienvenidos, por supuesto, los docentes, alumnos, papás y mamás, y por supuesto acá los concejales presentes. Se encuentran presentes nuestro señor Intendente, la Secretaria Parlamentaria Beatriz Kicinski, y voy a nombrar a los concejales presentes por la Escuela 353, la concejal Nina Radichewski, el concejal Maximiliano Hermosilla, el concejal Agustín Cornasa, por parte de la Escuela 186, la concejal Lucida Coletti, la concejal Lucía Muñoz, la concejal María Sol Fernández. Por parte de la Escuela de los Andes, la concejal Pilar Goff, la concejal Raya Centroñi, y la concejal Paula Inés Grover. Realmente feliz de la participación de las escuelas de Villa de la Costura. Sé que los tres proyectos son muy buenos, y va a ser difícil la defensa que van a tener cada uno de ustedes para lograr ser premiados, pero lo importante es haber, como digo, trabajado, estudiado de esos proyectos, agradecerle a los docentes, a los papás, porque implica un trabajo importante también de parte de ellos, implica incentivarlos para que ustedes lleguen adelante este trabajo. Y creo que es bueno vivir esta vida que hace a la democracia, que hace a la vida cívica de los pueblos, que es la participación fundamental y sobre todo en los cuerpos colegiados, donde está la representación de todos los que votan. Así que, adelante, a seguir trabajando, y el proyecto que no gana, a seguir peleándolo, para ver si lo podemos llevar adelante, porque no es necesariamente el que gana, el que puede ser realizado, sino que los otros proyectos, por lo que estoy viendo, que son muy buenos, tenemos que buscar el camino para que logren su realización. Así que van a tener acompañamiento de este gobierno municipal de manera permanente para que podamos seguir trabajando en este tipo de cosas, y en todo lo que haga la comunidad. Y que sean ustedes realmente los que nos ayuden a nosotros, nos enseñen y nos cuiden, y cuidemos todas las cosas que hagan al bien comunitario. Muchísimas gracias y adelante. En primer lugar, lo hace la Escuela 186. El proyecto del curso 186 es, si sos consciente, usa el recipiente. La propuesta de recipientes diferenciados para vidrio, aluminio, y colocados en distintos lugares y en nuestro hogar. ¿Por qué recipientes para vidrio y aluminio? Bueno, hay una ordenanza, artículo 185, que dice que la basura es un bien municipal y que se puede vender. Y dice que se puede vender el vidrio y aluminio. Si no empezamos ahora a cuidar el planeta octava, esta basura no llegará al cuello. Nosotros propusimos este proyecto para generar conciencia en la gente que tire el vidrio y aluminio en los recipientes. En el pueblo hay antecedentes de que la gente puede tomar conciencia. Por ejemplo, está lo de las bolsas plásticas. Hay una ordenanza desde el año 2010 que dice que no se entregan más bolsas en los supermercados. Y a partir de eso, la gente dejó de utilizar bolsas plásticas y empezó a utilizar las bolsas de tela. El Parlamento Infantil es esta instancia que se hace a nivel local. Como por ahí todos ahora hemos escuchado respecto de la 104, esta instancia es los chicos de sexto grado de este año, del 2012, presentan un proyecto, es evaluado por la legislatura, tiene un plazo, nosotros tenemos que esta semana sí o sí enviar cuál es el proyecto ganador de cada localidad. Luego de estos proyectos, el año que viene, cuando estos chicos estén en el séptimo grado, ellos van y debaten y votan al proyecto que gana a nivel provincial. El proyecto se trata de poner diferentes juegos para realizar ejercicios aeróbicos en un espacio de la municipalidad. La idea sería colocar dos barras para colgarse, un caminador doble, un fortalecedor de piernas, un descontrapturador de columna, un banco para hacer abdominales y un ejercitador de hombros dobles. Estuvimos todos muy contentos, un clima cívico muy lindo, los chicos de verdad que se desempeñaron de manera excelente, hubo tres proyectos muy interesantes, muy necesarios, se desarrolló en un marco de respeto, de diálogo, que realmente a todos, a nosotros que hoy estamos a cargo, nos da un claro ejemplo de cómo deberíamos desempeñarnos. Yo insisto en que la única forma de construir una sociedad mejor es a través del diálogo, a través de las propuestas y a través de darnos cuenta que el otro puede ser también válido, o sea, la propuesta del otro puede ser válida. Los chicos, por supuesto, se focalizaron cada uno en su proyecto, defendiendo cada uno con el voto, entonces quedó en la responsabilidad de Rocío Vélez, una alumna del ciclo superior del Jaime de Nevares, que la invitamos a participar porque preveíamos que podía surgir esto. Así que, bueno, Rocío, realmente con una argumentación también muy clara y muy segura, dio los puntos a favor y en contra de cada proyecto, así que ustedes también la pudieron filmar y fue impecable. Nuestra propuesta consiste en trabajar y proyectarnos sobre valores tan básicos para la vida escolar o como para nuestra vida cotidiana. Ser solidarios, ponerse al lugar del otro, pensar a los demás, ser actores, uno a los espectadores, y que la ayuda siempre es necesaria. Pretendemos aprender a debatir, a identificar nuestras ideas, a demostrar que tenemos conciencia de lo que nos falta a los demás, y quedarnos en la sociedad donde nos escuche y nos respeta. Eso es algo que consideramos muy importante y para que el día de mañana podamos conseguir trabajo y tener vida social. Además, queremos vivir un ambiente solidario donde a través de nuestro trabajo seamos útiles en la sociedad. Este proyecto consiste en armar la sala de peatría del Hospital de Villa en la Cultura con juegos didácticos, una prestigio, una televisión, una biblioteca peruano para diferentes edades, ya que pensamos que esto es necesario para la recuperación de los niños y para que el tiempo no se les haga tan bonito. Este proyecto cabe destacar que la responsabilidad de llevarlo adelante es de parte de la legislatura, porque justamente la legislatura es la que invita, elabora un reglamento, y en base a esto, cada localidad cita y convoca a los colegios primarios que quieran participar. Este año fueron tres, la escuela 353, que resultó la ganadora en la instancia local, luego la escuela de los Andes y la escuela 186. Los tres colegios cumplieron con todo el procedimiento previo, cumpliendo etapas e instancias, donde se presenta el proyecto a Neuquén y desde la legislatura nos dan el aval para discutirlo en la instancia local. El proyecto que gana en cada localidad, la legislatura es la que dispone de fondos, o sea, según el presupuesto planteado, los fondos se asignan y la escuela después tiene que rendir cuentas de todo lo que se hizo. Bueno, además, por supuesto, en el cargo que yo desempeño hoy, como presidente del consejo, yo soy licenciada en ciencia política, abogada, docente, mi formación estuvo siempre orientada a esto, así que yo veo a estos chicos y realmente uno se siente orgulloso, nos exhorta a continuar. Estos chicos son el futuro, por supuesto que ellos hablaron del presente, que eso también me encanta, porque son el futuro, pero están preocupados por el presente, al igual que nosotros, así que muchísimas gracias a todos y felicitaciones. Siendo las 12 horas, retomamos la sesión. Yo conversé con los distintos equipos, con los concejales, por si alguno de ellos había cambiado su posición respecto de apoyar a otro proyecto que no sea el propio. Bueno, todos sostienen el voto, así que por lo tanto, digamos, la definición va de parte de CIO Veneza, representación de la Escuela Jaime de Nevares, quién va a dar el fundamento y, por supuesto, explicar su decisión. Mi decisión se basó principalmente en cómo plantearon la necesidad y cómo expusieron. Es muy importante cuando uno quiere transmitir algo, cómo uno se muestra al resto. A mí me transmitieron muchísimos valores importantes, ¿sí? Me parece que se merecen una oportunidad y que no sea solamente cuestión de ganar, sino que, bueno, tenemos el proyecto. ¿Qué hacemos ahora? Hacerlo, no esperar, ¿sí? Y los proyectos que no salgan, no se sientan derrotados, ni que no salieron, ni que no lograron el objetivo, porque el objetivo de esto es que los escuchen y que ustedes presenten y se hagan lugar en la sociedad. Entonces, no dejen el proyecto como algo perdido, sino que traten de hacerlo y que trate de llegar de alguna manera a cumplirse. Mi voto va a ir para el proyecto de la 353. Los voto porque me parece un proyecto que abarca las necesidades de varias personas, como ustedes dijeron, de varias edades. Como ya les dije, el de la 353 fue el que me pareció al que podía llegar a ser más factible de las tres, porque me transmitieron, la verdad, la necesidad que estaban buscando cubrir. Así que los felicito. Gracias. Municipalidad de Villa La Angostura